El domingo de elecciones, el país sintió que las encuestas fueron las grandes rotadas. Sin embargo, sobre ese hecho hay que hacer un análisis. Primero, Antanas Mokus es un candidato que ha venido en descenso, en declive, producto de sus opiniones contrarias a lo que en realidad quería la gente. Entonces, al haber el Consejo Nacional Electoral puesto unas talanqueras para que unas semanas antes de elecciones no se presentaran ni se hicieran encuestas, entonces la realidad es que en esos ocho o diez días, cuando Antanas seguía bajando y bajando y bajando, no se hizo esa fotografía. Esa fotografía es una encuesta, que esa encuesta se hace a partir de métodos matemáticos y que están legalmente configurados. Pero eso sí, tiene muchos elementos para ser tergiversados. Primero, la selección de la muestra. Si la muestra no se selecciona de manera aleatoria, esto es cogiendo al azar. Segundo, que se tengan en cuenta dentro de esa muestra a todos y cada uno de los elementos de la población. Nosotros, cuando se hizo las encuestas, no tuvimos en cuenta poblaciones rurales y poblaciones alejadas. Entonces, las encuestas se orientaron a lo urbano. Es allí donde se presenta un sesgo en la información. Pero, si vemos el resultado de Juan Manuel Santos, es un resultado muy cercano a las encuestas. Son los de Antanas Mocus, los de Vargas Lleras y los de Petro, los que varían, pero precisamente porque la gente migró de escoger a Antanas Mocus a esas otras candidaturas. Entonces, en resumen, yo creo que las encuestas son un instrumento matemático válido siempre y cuando cumplan con las cánones de la probabilidad y de la estadística, donde hay elementos de confianza, donde hay elementos de error. Y todo esto orientado con una muestra adecuada de una población que, en este caso, tiene muchas dificultades, como son acceso a poblaciones rurales muy apartadas de nuestro territorio nacional. Pero, además de lo científico, existía sobre las firmas encuestadoras una duda de la opinión respecto de la manipulación que querían hacer apoyando a un solo candidato. Como todo instrumento matemático, contable, financiero, estadístico, son proclives a ser manipulados. Solo resta de que la buena fe sea producto de presentar unos buenos resultados. Entonces, si ya es un medio de comunicación el que está orientando la opinión pública, ahí sí hay que tomar acciones y medidas. Pero lo que digo es que no se puede regular un instrumento tan válido como es la encuesta, que está conformada con instrumentos matemáticos y estadísticos que son de plena garantía en las normas matemáticas. Pero las autoridades electorales podrían hacer una especie de regulación basada precisamente en esos elementos científicos de que usted habla, de que los estadísticos hablan. Desde luego. Sin embargo, aquí se está presentando ya la desconfianza de la firma encuestadora y que el Consejo Nacional Electoral oriente la muestra. El Consejo Nacional Electoral identifique la población objeto, pues eso sería casi que una doble manipulación. Uno tiene que tener como instrumento válido, como estas firmas son internacionales, muchas de ellas tenemos aquí en Antioquia el Centro de Opinión de la Universidad de Medellín, que ha presentado y ha tenido éxitos. Pero insisto, como las encuestas son tan costosas, los sondeos de opinión son tan costosos, llevar muestras hasta poblaciones apartadas sería imposible. Entonces aquí lo que tiene que darse cuenta es, yo recomendaría que las encuestas llegan hasta el último día de elecciones, hasta el último día de elecciones, y que se haga, digamos, responsables penalmente a los encuestadores en caso de comprobárseles que quieran direccionar la opinión pública.